Bueno, vamos a ver cómo anda nuestra carbonada, che. La carbonada está marchando, aquello está fabuloso. Mirá, vamos a tapar un poquito. Ahí yo tengo una ebullición bien tranquila para que eso se vaya cociendo bien a punto. ¿Qué nos faltaba agregar ahí? Todo lo que estaba acá ya estaba bastante cocido, bastante blando. Fíjate cómo aumentaron de tamaño lo que eran los orejones, de durazno. Y ahora vamos a agregar lo que sería el choclo, que el choclo yo lo voy a agregar de dos formas. En rodajitas finas. Sí, qué lindo, para comerlo con la mano. Aparte de dar muy linda vista lo que sería el guisado. Y también desgranado. Obviamente lo ponemos juntos porque tienen el mismo tiempo de cocción. Nos falta agregar lo que sería zapallo. Zapallito. Zapallito. Los cortes, señora, usted como quiera. Como quiera. Lo que sí le voy a intentar que respete va a ser los cortes del mismo tamaño. Así los tiempos de cocción son los mismos. Son iguales. Son los mismos. Y no nos sale de la batata cruda, de la papa pasada o el zapallo que se nos desarma. Todo eso se lo agregamos a nuestro guisado, a nuestra carbonada. ¿Qué nos falta agregar acá? O mejor dicho, ¿qué le agrego yo? Es tradicional, claro, acompañarlo con arroz blanco aparte. Pero a mí me gusta ponerlo acá adentro para aprovechar todo ese jugo, ese caldito. Entonces le ponemos unos puñaditos de arroz que va a tener el mismo tiempo de cocción que los vegetales que corté de ese tamaño. Esto es un manjar, te digo. Esto es un manjar. ¿Y en cuánto tiempo están las papas? Mucho alimento. 10, 15 minutos y están listas las papas. Yo mezclo un poquito. Pero hay que evitar que se desarmen, digamos. Hay que evitar que se desarmen. Las puntitas si se desarman un poquito no importa porque va a engordar el caldo. Ah, está bien. Va a engordar el juguito. Pero como dije al principio, es un guisado que tiene que tener su caldito. ¿Sí? Tiene que tener su caldito, tiene que ser jugosito. Esto tradicionalmente, vamos a tapar para que se siga cociendo, se sirve acá en nuestra región dentro de un zapallo. Ah, queda exquisito. ¿Cómo hacemos con el zapallo? Bueno, yo le hice un corte más decorativo, pero simplemente le saca una tapa, lo pincha señora por dentro. Obviamente le saca lo que son las semillas y todos esos pelitos que tiene. Lo pincha un poquito con un tenedor, sin mayor complicación, y le pone un poco de azúcar para realzar un poquito el dulzor natural del zapallo. Sí. Le eche. Le ponemos la capita de vuelta al zapallo que le sacamos y lo llevamos al horno unos 10, 15 minutos. No más, porque si se cuece demasiado, esto lo vamos a usar de recipiente. Se va a desarmar. Y dentro de este zapallo cocido vamos a presentar la carbonada. Un plato súper nutritivo. Obviamente que todo el zapallo se puede consumir perfectamente. Tapadito y al horno, 20, 25 minutos. ¿Y con eso está? Con eso estamos listos. Servimos, están listos las carbonadas, los vegetales. Servimos la carbonada acá adentro y a chuparse los dedos. Bueno, muy bien, vengo en un ratito para ver eso. Dale, párselo. Gracias. 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 Gracias.